El Parche TV Y los que no salen aquí Pues no están en El Parche Cuéntenos el balance de esta jornada El día de hoy De amor y amistad Bueno, muy contenta Es lo que queremos desde el gobierno Del doctor Carlos Alberto de Jarano Castillo Tener ahí un buen movimiento Alrededor del deporte Esto fue una propuesta diferente Que quisimos hacer hoy El día de amor y amistad Que este fuera un espacio En tanto el Parque Bolívar El Veralcázar, el Carlos Bejarano Una propuesta diferente Donde se compartiera con las familias Con nuestros deportistas Donde se aprovecha también el espacio Para que las personas Las vendedores, ambulantes Y etcétera Personas que puedan también Tener un beneficio económico De todas estas jornadas Es una propuesta integral Una propuesta de convivencia Donde le estamos apostando a la paz A través de generar Este tipo de espacios deportivos Como lo podemos ver En los diferentes escenarios Que tuvimos el día de hoy Unos espacios donde estaban Desde niños de 7, 8, 9 años En adelante que tuvimos en ajedrez Jóvenes Y también es muy rico compartir Con esas viejas generaciones Del municipio de Jumbo Que tuvimos la posibilidad De tenerlos en baloncesto En balonmano En voleibol Y que seguimos Queremos seguir generando Este tipo de espacios Nuestros niños Nuestros jóvenes Pero también los adultos Y los esos aquellos deportistas Que añoran recuperar Esos nuevos espacios En la práctica del deporte Jumbo A ritmo de ciudad El parche TV Comprometido Con el desarrollo social De nuestras comunidades Gracias por preferirnos